roberto sotomayor deportista de élite tres veces campeón de europa de atletismo y consejero estatal de podemos roberto qué tal cómo estás pues muy bien encantado de estar aquí con vosotros hoy nada ese es un placer la verdad es que tenerte aquí yo creo que vas a tener mucho que contarnos no además es bastante llamativo no tener una persona que desde luego ha tenido que esforzarse enormemente tres veces campeón de atletismo no y que y que puede ayudar un poco a desmentir todas estas falacias no esto me recuerda un poco a la historia del primer español no que vendió una empresa a google no ahora mismo eduardo manchón si no me equivoco y que decía que la cultura del esfuerzo es mentira que en él le había tenido mucho que ver con la suerte no está claro no que aquí hay mucho que matizar pero alguien así pues te diga oye que hay muchos factores no aparte del esfuerzo individual no roberto pues bueno primero que nada roberto aparte de darte las gracias por estar aquí no me gustaría saber un poco que he estado haciendo últimamente porque sé que eres una persona muy muy activa la verdad bueno la pregunta será que no estoy haciendo efectivamente bueno pues estamos estoy ahora en desde mi organización que represento pues hemos puesto en marcha una campaña que se llama que enojan contigo no que es una campaña que tiene mucho que ver con yo creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy no que es el problema que hay en españa con con las casas los locales de juego de perdón los locales de apuestas que es que no me gusta llamarles ni casas porque no son casas son locales ni menos aún de juego no son juegos son son apuestas y y bueno pues estamos estoy en esto no con un equipo de trabajo maravilloso que trabaja conmigo y y bueno estamos intentando sacar ante este proyecto para sensibilizar un poco y concienciar en todos los territorios donde haga falta un problema que es un problema de salud pública evidentemente y que atenta sobre todo contra los colectivos más vulnerables y en este caso contra la gente joven y y bueno principalmente estoy con esto aunque estoy en otras tantas historias en una organización como esta siempre tienes muchos frentes abiertos y hay que hay que plantar la batalla siempre efectivamente no desde aquí ya definitan por la labor no mi mic se dice que que ha seguido un poco toda tu labor en las casas de apuestas yo la verdad es que también me he estado viendo no como está siempre dando con el tema y creo que es muy importante porque desde luego es una auténtica lacra para la juventud y cómo son tan listos no y lo bien medido que lo tienen de decir no sé a qué distancia puedes montar la casa de apuestas no son 500 metros de un instituto o no o cuando eso depende de él depende de la de la legislación de la comunidad autónoma y comunidades autónomas que han apostado por los 500 metros como islas baleares y hay comunidades en que cuantos con buscadi o como madrid que apuestan por los 150 metros porque evidentemente hay una connivencia política con el con la industria de las apuestas y evidentemente es un problema efectivamente no yo pues lo curioso no es que aquí yo creo que es aquí en valencia creo que son los 500 metros no y desde luego las casas de apuestas están a 501 como lo tienen hay medido justo no para en valencia han ido a los 8 a los 850 metros pues aquí todavía mucho mejor claro claro pues aquí lo tienen medido para que esté porque está cerquísima pero es legal no entonces lo tienen lo tienen medido no además yo creo que es muy importante el tema de la casa de los de los locales de apuestas que está también muy relacionado mucho con el mundo de la inversión pero de la inversión no desde un punto de vista bursátil y profesional que también tiene sus críticas sino con la inversión fácil con el tema de lo que hemos visto ahora de las nct es de las apuestas deportivas de las criptomonedas etcétera porque está muy relacionado con el tema este de la cultura de la meritocracia no de al final yo creo la sensación un poco que yo tengo que la situación material de ciertas personas que rodean la pobreza obviamente la atraviesan no junto con otros problemas estructurales muy fuertes familiares etcétera en esa promesa de que rápidamente ganarás dinero de que invirtiendo y dedicándose su tiempo a eso podrá salir de ahí podrá ser rico podrás ganar etcétera al final es lo que termina atrapando mucho sobre todo a la gente joven no porque ha habido un cambio de paradigma con el tema del perfil del jugador que antaño era sobre todo la persona pues de nada más avanzada y de más independiente económicamente no económico y con unos gustos también muy particulares y ahora es una cosa yo ahora mira yo me dedico un poquito a trabajar con gente joven y una gran mayoría yo me atrevería a decir que tiene el hecho de irse alguna vez al casino o alguna vez a jugar lo tienen como una alternativa de ocio más cuando a lo mejor hacer 20 años era totalmente impensable y con 20 años o con 18 años no se me ocurría pensar en un casino o a pasar el día o a pasar la tarde no y ahora sin embargo es una cosa que parece que no significa que es que haya un problema de ludopatía necesariamente pero sí que existe como una alternativa más no está como como normalizado y se ha visto claramente en él como ha aumentado muchísimo la cantidad de casas de apuestas sobre todo en barrios humildes no bueno no sé qué te estoy contando a ti porque todo eso vamos para tendrás más que más que más que estudiado bueno ahí hay dos yo creo que lo que habéis comentado y varias cosas evidentemente ayer precisamente estuvimos hablando en madrid y una charla que estamos precisamente hablando sobre ese tema y evidentemente aquí hay una hay una perspectiva sociocultural que es que hay que poner encima de la mesa y yo creo que es un poco el de dónde surge todo esto y yo creo que aquí lo que prevalece sobre todo es la precariedad el tema principal que subyace a todos estos problemas que tiene la gente joven y luego si queréis hablaremos de esto porque tiene mucho que ver con la ojo de la extrema derecha es es la incertidumbre y es la precariedad de la juventud española en un país en donde 50 por ciento de los chavales cobran menos de 1.047 euros pues eso es precariedad la normalización de la precariedad la precariedad en el trabajo la precariedad en el deporte que existe también pero yo creo que es un poco o sea nosotros ten en cuenta que en 30 años en españa hemos pasado de un sistema de valores que estaba de alguna manera basado en el trabajo y la familia pues hemos pasado a un sistema de valores completamente diferente que está basado en el materialismo puro y duro y en y en un sistema individualista que habéis hablado y yo creo que yo creo que en la sociedad de consumo hoy en día es un poco el marco del marco sociocultural donde 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 se están desarrollando las las identidades de nuestros jóvenes y claro tiene mucho que ver todo esto el auge hay un dato relevante no hay un dato mirando nosotros que estamos ahora con el tema y estamos estudiando bastante todo lo que son los informes que nos que publican los observatorios de juego de algunas comunidades autónomas hay un denominador común en todos ellos hace un par de meses se le ha publicado el informe de juventud y juego de del observatorio del país vasco y uno de los datos que salía que era insisto denominador común tanto por ejemplo en baleares o en extremadura es que la gente joven está volviendo a pisar las casas de apuestas físicas presenciales como en grupo lo hacen en grupo como modo de socialización es decir como modo de ocio como tú has dicho y esto es un drama esto es un drama porque porque realmente esto es una invitación primero es un fracaso es un fracaso del sistema puro y duro es un fracaso sin paliativos es un fracaso total y absoluto de nuestro sistema y tenemos cada tenemos que admitirlo y a mí me molesta bastante y esto y eso sí que me gustaría recalcarlo me molesta bastante cuando en televisión por ejemplo vemos las imágenes los fines de semana de macro botellones y se intenta de alguna manera criminalizar o señalizar a la gente joven porque está de botellón pues a lo mejor había que meterse un poco la lengua en el culo perdonadme por la presión y mirarse en el ombligo y empezar a pensar que por qué hemos llegado a esta situación porque a lo mejor hemos llegado a esta situación porque durante 20 años hemos está pasando de nuestra gente joven o sea hay algunos lugares en este país en donde no hay alternativas de decir no las hay y vosotros estáis en valencia yo estoy en madrid pero imaginaos en un pueblo en un pueblo de españa un sábado a las seis de la tarde donde a lo mejor no hay instalaciones deportivas o donde la biblioteca está cerrada esto nos ha pasado hace unos meses yo estuve en madalona con una plataforma vecinal que están intentando para la apertura de un bingo que por fin lo han conseguido así que reivindico aquí el movimiento vecinal y el movimiento social porque es fundamental esto es fundamental y si no contamos si no tenemos esto claro todos a casa y han terminado cerrando el bingo y resulta que es que la biblioteca municipal del barrio llevaba cerrada dos años dos años y medio yo les digo que los libros ayuden a cerrar las casas de apuestas no lo vamos a conseguir pero hombre cómo es posible que la biblioteca esté cerrada durante dos años y medio porque según el alcalde que era el viol decía que es que el aire acondicionado no funcionaba mire usted se está usted riendo de la gente no sí 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 desde luego pues tienes toda la razón no a mí me gustaría retomar una cosa que has dicho un poco al principio no que es como esto puede alimentar a la extrema derecha no y es que está muy relacionado con la precariedad no una precariedad que se ha hecho mayor durante los últimos 20 años no como en españa realmente todas las clases la mayoría en quizás menos los jubilados no casualmente que eran una de las clases más desfavorecidas en 2008 y como ahora son una clase que en comparación goza de un buen estatus no y suerte por eso no como los funcionarios igual es el funcionario y ahora y ahora son los grandes privilegiados no pues bueno eso como ha habido un de cooperamiento no por el capitalismo pues bueno se está un poco devorando no en todas este toda esta crisis que está habiendo bastante bastante más amplio y como en efecto hay un problema de precariedad y los más castigados son la gente joven no y esto es un caldo de cultivo para la extrema derecha gigantesca porque la extrema derecha siempre es un síntoma no es un síntoma de un problema social es decir extrema derecha no aparece porque si no lo aquí lo decimos mucho adrián lo dice bastante no son pues bueno la sintomatología de que algo va muy mal y además siempre se basan en un problema que existe ya en la sociedad no luego ellos van por otros temas no como el otro día que dijo abascal en un vídeo que bueno que ellos no están aquí para gestionar nada que ellos están aquí por el aborto y por las leyes de la izquierda que pareció muy revelador no como poco a poco van quitando ya la máscara cuando van haciéndose grandes no pero claro ellos aparecen con otro discurso muy diferente de que está originalmente de que van a bajar impuestos de que es que la gente joven tal y claro las casas de apuestas son esa búsqueda desesperada no en toda esta cultura de si no triunfas es porque eres tu culpa porque es un fracasado no porque la sociedad te lo está impidiendo y porque los ricos en cada de los ricos no porque aquí somos todos más pobres pero qué casualidad que cada año se multiplica el número de ricos no en comparación a la anterior entonces vamos a que hay un caldo de cultivo magnífico luego aquí en el chat lo están comentando no es ahora por ejemplo comentaba que en su pueblo hay dos casas de apuestas no en mi pueblo creo que hay dos y llegó a ver la tercera vale o sea que es que es bastante relevante no de por ejemplo luego zurra zurra caiga algo así estaba comentando que había hecho un alcalde perdón que hizo un trabajo para la universidad y como mostraba que era un gran problema la logopatía no y que además que muchas mira esto es interesante esto a lo mejor no voy a contar luego que había mucha gente que estaba fuera del radar de los servicios sociales no porque yo creo que además en entornos muy humildes esto debe ser un gran problema de hecho también han comentado en el chat no que son las casas de apuestas son muy inteligentes y van a los barrios obreros no es decir allí donde donde la gente está más desesperada no donde hay más precariedad pues ahí van a intentar ver lo que lo que pillan no yo estoy intentando apuntar las preguntas que hacéis luego tengo zurra haremos una rondita otros ir preguntando cosas mel te dice que llega tarde pero que es muy fan tuya roberto muchas gracias y bueno no pues pues un poco todo esto no el tema de mí de la verdad es que esta intención que tienen de situarse en barrios obreros me parece me parece muy preocupante no 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 te dejo te dejo perdona nada que por apostillar un poquito lo que has dicho el tema este a ver desde desde el propio sistema capitalista o sea una de las ideas para sostener el sistema es es la libertad individual no es decir el individuo puede contra lo colectivo no y por lo tanto el liberalismo produce la libertad de oportunidades o la libertad de oportunidades solamente puede ser provocada a través de la iniciativa individual y de la libertad individual que dices bueno y para sostener esto te venden desde pequeño porque te lo venden que el que se esfuerza el que estudia el que más trabaja es el que prospera o por lo menos el que tiene muchas más probabilidades de prosperar el llamado ascensor social y que por lo tanto es el esfuerzo es el esfuerzo individual el que te hace alcanzar el éxito que aquí cualquiera puede ser steve josh o la madre que le parió y que por lo tanto esto tiene una doble vertiente porque evidentemente yo creo que nadie se puede llegar a creer que uno va a ser steve josh pero bueno puedes comprar parte del discurso pero la contrapartida es que si no consigues ese éxito si no consigues trabajo si no consigues dinero y si no consigue cierta cierto estatus la culpa es tuya y a partir de ahí puedes utilizar es un fracasado es un fracasado y a partir de ahí lo puedes justificar todo recortes en servicios sociales recortes en sanidad todo porque claro es que estas cosas estas ayudas sociales y esta cobertura social sólo sirve para sostener vagos gente que no triunfa la gente que no se esfuerza y si quieres una beca consigue nota y si quieres no sé qué peléatelo y se están ignorando una cantidad de desigualdades estructurales y yo creo que como uno de los factores de las protestas sociales que vinieron después de la crisis sé con las crisis nos caímos del guindo nos dimos cuenta de que nos habían mentido en la puñetera cara que era todo mentira y que la gente no se esfuerza para prosperar se esfuerza para sobrevivir que es muy distinto y que el que prospera sé que tiene unas condiciones favorables evidentemente que sí que existe el que desde abajo empieza y lo consigue perfecto pero no es no es una muestra de la realidad ya se encargan ciertos programas de televisión de vender historietas de éxito las charlas las charlitas de automotivación y los libros de autoayuda pero es falso son terribles totalmente falso siempre cogen casos anecdóticos no te ponen esto vas a ser tú y tú es mentira pues es anecdótico el caso porque pasa entre uno y un millón que es tan simple como eso que vengan a vallecas y se lo cuenten efectivamente bueno yo me gustaría dar tres datos porque antes creo que ha dicho ahí por ahí alguien en el chat en españa se estima que hay más de 600 mil personas que están sin diagnosticar este este es un dato muy revelador de la situación en la que estamos el segundo dato es que somos un país que somos líderes en muchas cosas pero somos líderes por ejemplo en el número de las cifras muy altas de ludopatía juvenil por debajo de los 20 años de toda europa bueno pues vaya dato no vaya vaya dato y el tercer dato y este es un dato muy preocupante es el dato del suicidio no sé decir españa tiene la triste cifra de que el suicidio juvenil es la primera causa de muerte no natural hombre y el juego de lo que estamos hablando es la tercera causa del suicidio en el estado español y bueno pues son datos son datos que me hacen la verdad que muy preocupantes esto por un lado por otro lado sí que me gustaría comentar una cosa porque sobre este sistema capitalismo es verdad que las casas de apuestas y todos esos negocios proliferan en los barrios de rentas medias bajas o bajas directamente es verdad que detrás de las casas de apuestas o de los operadores están los fondos buitre por ejemplo blackstone blackstone ha comprado sporting hace hace unos meses ya no jodas no sabía yo eso sí sí blackstone es no solamente es el dueño de las viviendas en españa sino que también se ha metido dentro del mundo de las de los locales de apuestas a comprar a comprar 100% es la nueva monsanto no es el nuevo monstruo si compra la vivienda se echan a los vecinos de las de los barrios de trabajadores y encima te plantan casas de apuestas esto es estrategia esto es ideología esto es ideología como es ideología los pau no los pau en donde no hay probablemente colegios públicos pero si hay colegios concertados y pongo un ejemplo en madrid en ocho años se construyeron 90 centros concertados 90 esto es ideología esto es ideología y el ejemplo claro del fracaso del sistema es el que comentaba ya ayer no yo lo todavía fui a ver a fui a dar un paseo por un antiguo barrio donde yo jugaba de pequeño con mi colegas de toda la vida del barrio y había campos campitos de fútbol canchas de baloncés porque eran gratuitas que son y de las cinco canchas que tenía que había en mi barrio queda una sola es decir las han barrido o han puesto un parking o han puesto unos columpios y un banco para que la gente se siente o han puesto o han construido un edificio queda una y esa cancha curiosamente que me fui a verla resulta que estaba cerrada con las vergas y tenía un candado puesto y las canastas no están las han arrancado hace tiempo que las arrancaron y esa imagen de la cancha gracias perdona roberto que soy cargar una suscripción encima de mí muchísimas gracias que bien y bueno pues y esa cancha que está cerrada con candado y que justo la cena de enfrente donde estaba la tienda de ultramarinos de toda la vida donde comprábamos nuestras coca colas o nuestros refrescos y que ahora ha cerrado y que ahora es un local de codere pues esa imagen la imagen de la cancha cerrada con un candado pero si está abierta la casa puesta pues es lo que define un poco en lo que nos hemos cometido y creo que claro es que tenemos muchos problemas porque arrastramos ya casi 15 años de crisis o sea es que aquí ha habido dos generaciones de jóvenes que han vivido en la crisis absoluta la crisis del 2008 la crisis de la pandemia ahora viene otra crisis por aquí y entonces esa normalización de la de la precariedad pues se palpa en cada cosa no incluso los medios de comunicación hacen a veces artículos de cómo vivir mejor con menos dinero pues mire usted es que ese no es el debate el debate es que se ha precarizado el trabajo el trabajo no y creo que el consumismo que de esto es de lo que había que habría que hablar y tiene mucho que ver con lo que estabas dando es un poco lo que sacó un su lo que se ha convertido para la gente joven es un poco la morfina social no es decir nos ayuda o sea no nos cura pero la gente joven sobre todo les ayuda a poder a poder mantenerse vivos en esta existencia insoportable y digo esto porque creo que las identidades de los jóvenes y aquí voy a enlazar con otro tema que creo que es muy interesante que lo planteemos y que tiene mucho que ver con el auge de la extrema derecha es un tema que tiene que ver con con la incertidumbre que tiene la gente joven la gente joven ya no está preguntándose o sea ya no se pregunta que quiero ser de mayor o yo quiero ser de mayor esto la pregunta que se hacen los jóvenes ahora es que va a ser de mí y esto lo cambia todo el que va a ser de mí y estas dudas existenciales que tiene la gente joven evidentemente se han visto de alguna manera aumentadas o se han visto de alguna manera se han agravado creo que por varios motivos el primero fundamental la pandemia claro el segundo en la extrema derecha y ahora hablaremos si queréis de ello con ese concepto del nosotros que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en el fútbol y lo que estamos viendo con las casas de apuestas propias y creo que tiene que ver mucho con el cambio climático porque este es un elemento que nunca se pone encima de la mesa y la gente joven está muy preocupada por el cambio climático y se ha dejado hablar de esto desde la guerra de el cráneo se ha dejado hablar del cambio climático no importa el cambio climático y sí que importa y mucho mucho más que ciertos temas y hay un tema sobre todo que creo que incide mucho en la gente joven que es la soledad que nunca hablamos de ella y hay un estudio por ahí del año pasado que me acuerdo ahora luego lo busco y os lo digo pero indicaba que el 61,5 por ciento de los jóvenes españoles entre los 18 y los 24 años se sienten solos y el 92,1 de los que viven en pisos compartidos se sienten solos y este sentimiento de soledad es muy preocupante porque la soledad la soledad la soledad lleva un poco ya es mucha incertidumbre por supuesto y la incertidumbre lleva el miedo y cuando tú tienes una juventud que siente miedo ahí es donde está el calvo de cultivo de la extrema derecha y ahí es donde se hace la extrema derecha es donde está entrando es cuando nos preguntamos por qué la extrema derecha está entrando en los barrios de renta los barrios vulnerables o los barrios pobres porque a mí la palabra vulnerable a veces me da un poco me da un poco por ahí porque digamos las cosas como son los barrios pobres joder no pasan a por decirlo porque la extrema derecha está pasando con un rodillo por los barrios pobres porque hay miedo entonces las políticas públicas hoy en día tienen que redirigirse sobre todo a la gente joven que es lo que ha hecho menenchon en francia si uno se lee el programa de menenchon en francia con toda la unidad de la izquierda las políticas que porque quiere poner en práctica sobre todo es en la gente joven porque creo que es ahí donde hay que trabajar entonces la extrema derecha se está valiendo del miedo de la soledad de la de la de la incertidumbre y sobre todo de la precariedad de la gente claro claro efectivamente de hecho esto hace hace nada un estudio del diario no me acuerdo de qué empresa pero lo publicó el diario no hablaba de que los votantes de extrema derecha muchos de ellos eran los que más desagusto estaban con sus condiciones vitales no es decir es una cosa que además está muy presente la extrema derecha como por un lado juntan a unas élites económicas que se viven muy bien y están por un interés puramente ideológico no un interés muy conservador en cómo debe ser la sociedad no como por ejemplo y que se la gente del barrio salamanca no donde la derecha tiene 80 y pico el 90 por ciento de los votos y luego además con una clase muy baja no con una clase humilde que la extrema derecha coge sus peticiones y tal pero también es que cogerlo con pinzas porque aunque puedan esta frustración a día de hoy con los datos que tenemos y esto lo repito mucho y por ejemplo antes aquí uno que ha sacado el debate no de por qué los obreros están votando a la extrema derecha los obreros aún no están votando a la extrema derecha vale es decir con todos los datos que tenemos sigue siendo primera fuerza por bastante el partido socialista es histórico en los barrios obreros y box sigue siendo cuarta quinta y sexta fuerza no generalmente por detrás de un montón de partidos esa estadística esa estadística habría que verla en la intención de voto de la gente joven de los barrios trabajadores sería interesante porque probablemente ahí nos llevemos una sorpresa no es la primera ni la segunda persona que a mí me dice que un militante de podemos que está súper disgustado porque su hijo le ha visto una pulsera de box en su en su cajón de su casa claro a ver aquí a lo mejor por edad sí que es diferente resultado no puede ser claro a ver aquí desde luego es otro tema no el tema de la gente joven una que es que la generación que hay ahora es más reaccionaria que la anterior eso sí que lo traemos también con los datos luego también tenemos como datos que box es primera fuerza entre los hombres jóvenes vale es verdad que le sigue muy cerca el partido socialista y muy de cerca unidas podemos pero como hemos hecho aquí siempre es un éxito para la derecha porque hasta hace diez años ese terreno me ha dado para la gente para la derecha si te fijas el 4% de los votos si te fijas en esos datos son muy parecidos a los datos de intención de voto que tuvo salvinia en italia y los votos que tuvo le pen en las pasadas elecciones hay un rango de edad en donde la extrema derecha es realmente es un voto masculino es un voto joven en italia incluso llegaron al 20 por ciento que es una cifra brutal en italia tiene un problema con el fascismo tiene una fraternidad con el 22 por lo que es más fascista que salvin y el correa y esto está pasando en francia esa lectura está pasando en españa también sí 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 aquí desde luego también yo creo que tenemos muchas cosas no porque por ejemplo aquí el factor ideológico aunque pesa yo diría que prima mucho el factor del entorno no entró un gobierno de coalición que además empezó muy fuerte de hecho yo recuerdo los primeros meses que rinconaba la derecha con las propuestas no y claro que hay una crisis encima que eso te ha tumbado sabes ese lugar ya ha sido remar no porque claro aquí hay gente que dice no es que es por las cosas ideológicas y dices joder pero si la izquierda hace tres años ahora mismo te ganaba por mucho nadie puede cambiar ideológicamente o sea no hay una cosa de que ahora la gente rechace tanto esa ideología no lo que pasa es un tema puramente sea un tema muy por las condiciones materiales por el enfado y el hartazgo no que ha habido con la pandemia y cuando quería hoy un poco de todo y creo que un tema muy identitario se está utilizando mucho el tema identitario es decir en formar parte de nosotros que es lo que otros contra ellos que es lo que yo hablaba no no cuidado yo no lo es así pero yo lo llevo otro yo lo llevo otro otro a otro lado es decir en esa soledad y esa incertidumbre y esas faltas de motivaciones que tiene la gente joven y esto en el fútbol lo veis pero voy a poner el ejemplo del fútbol probablemente lo tanto los espectadores como vosotros lo vais a entender mejor el formar el formar parte de ser un hincha de un equipo de fútbol vale a la gente a los chavales que no tienen motivaciones que no tienen ningún tipo de que están amargados porque no tienen expectativas de futuro es que hay que recordar que esta generación la generación de hoy es la primera generación que que ya piensa que va a vivir peor que sus padres y sus madres y este es otro dato que te dice el estado que de la juventud española en estos momentos entonces el ser el hincha de un gran equipo de fútbol le hace formar parte de un nosotros y fuera de ese ámbito deportivo es es yo contra el peligro y esto es lo que hace la extrema derecha formar parte de nosotros no forma parte de la hablan de patria hablan de familia hablan de de la nación como forma y entonces cuando le sacas de ahí viene el ese y entonces este es el principal problema por eso creo que creo que las políticas tienen que insisto tienen que ir dirigidas hacia hacia la juventud y creo que romper esa precariedad romper esas faltas de expectativas romper esa normalización que ha habido puede romper también el discurso de la extrema derecha claro a mí lo que lo que me parece muy increíble es como como intentan conjugar todo el tema sobre todo en españa porque en otros países no pasa tanto con la extrema derecha intentan conjugar estos ideales meritocráticos ultraliberales muchas veces neoliberales también con con esa con esa creación de esa identidad no cuando dices una cosa te está desamparando totalmente mientras por la otra te están intentando defender lo contrario no el típico que te dice iba a españa pero luego del pero luego deslocaliza sus empresas o elude impuestos y como y esto se ha visto mucho yo aquí hemos analizado mucho el caso de que es un caso muy extremo pero que conviene conviene traer por el peligro que supone por la significación que yo creo que tiene que es el caso de ayam master y academy hay más tarea cada vez que vergonza ha sido eso sí que en verdad ha habido muchas empresas así no también estaba incluirse es bueno hay un montón que te venden la misma burra está presunta estafa piramidal quiere ser tu propio jefe gana independencia económica hazlo todo por tu por ti mismo y cuanta a cuanta más gente atraigas además te va a ir mucho mejor y por el camino te vamos a enseñar a invertir y tal y todo esto mientras te enseñan cochazos pisos de lujo viajes y tal y luego bueno esto lo lo desmontó un poco el caso de haya master academy en el youtuber carles tamaño con quien además puedo decir que tenemos buena relación a ver si se viene un día por aquí lo entrevistamos además en el descubierto hace hace unos meses si el flab si ya te dice que no tienes que decir presunta que ya que ya hay detenidos bueno hay seis hay seis detenidos es el persona detenido acusado de presunta estafa yo voy a poner el presunto delante por las denuncias pero bueno es que sí es que es que yo creo perdona te quiero que te corte para que yo creo es que yo creo que los jóvenes en este país en todo este contexto que estamos hablando han construido esas esas identidades en función de la individualidad entonces que ocurre que o sea ahora ya por ejemplo los chavales no están no estudian pensando o no les apetece estudiar o no creen que estudiarles les dé beneficios a largo plazo no lo ven así y esto lo estamos viendo pues lo has dicho de las criptomonedas no pero pero lo estamos viendo también con los con las los locales de apuestas yo creo que lo que ha pasado es que durante estos últimos años lo que ha ocurrido es que la gran mayoría de los jóvenes han reconocido el capital o han reconocido la pasta como ese vehículo que les va a transportar a ese a ese consumismo a esa a ese claro no a ese a la felicidad a la felicidad y en la felicidad para ellos cuál es el consumismo nuestros placeres hedonistas claro y el 6 y ahí es donde está el problema es que además estas empresas y hablo ya concretamente de empresas que buscaban captar esos jóvenes creaban movimientos sociales en el caso de ayam master y academy era el grupo awaking dreamers soñadores despiertos donde se iban de fiesta hacían encuentros convivencias y te animaban a irte a vivir con otros inversores ha dejado a tu familia porque claro son gente que te está alastrando no que dices es que o sea que estás intentando con eso no vamos crear el rollo este identitario que tú justo estabas comentando no esa sensación de grupo de cohesión de gente que te apoya y que no nos puede y no nos puede sorprender con esto que estás contando nos puede sorprender entonces que proliferan las casas de apuestas que proliferan los youtubers los tiktokers los tips de los canales de telegram que esto daría para otro programa y no nos extraña que el que sientan los cantos de sirena de toda esta gente no lo puede estar claro pero ahí roberto no no se creería que es primero el huevo la gallina no es decir está claro que es una cosa que existe no todos los youtubers de extrema derecha toda esta gente no pero esta gente sí que se puede decir que han tenido un movimiento y aquí aquí lo repetimos mucho no que esta gente ha visto el filón que había en internet o el filón de los vídeos de la creación y en cambio los movimientos progresistas no han sabido responder a esto como los puntos progresistas han quedado los informes en los diarios y la gente ha dicho tú escribe lo que quieras que voy a hacer un vídeo y ahora está estábamos intentando decir oye hay que entrar aquí no y por eso animamos a toda la gente que todo el mundo puede 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 empezar a hacer vídeos a ser una activista contra el odio no y ya y eso se consigue obviamente con vídeos no esto se vio hace tiempo ya en eeuu esto viene supremacistas blancos y la extrema derecha radical esto es una gran ola que ha venido y que nos está arrasando a toda europa y vamos tarde y yo estoy preocupado porque hace más daño un instagramer un tiktoker o un youtuber extrema derecha que santiago bascal tiene su público pero un instagramer tiene a lo mejor seis millones de visitas que a mí cuando me hablan de millones de chavales viendo un tipo que está diciendo cualquier barbaridad en un canal de estos yo es que digo es que es esto chavales efectivamente aquí tenemos tenemos un problema con la divulgación porque además es muy curioso como la grandísima mayoría de los científicos sociales la grandísima se sitúan desde el centro izquierdo a la extrema izquierda la grandísima mayoría vale en varias encuestas que han hecho pero casi ninguno en la divulgación es justo al revés la mayoría van desde la derecha a la extrema derecha cuando hay poquísimos vale entonces es una cosa que hay que solucionarlo y en efectivamente que también conocimos mucho el tema de las mujeres por favor si estáis alguna que está viendo está pensando si hacer vídeos o no hazlo porque la extrema derecha tiene muy claro que eso es una fuerza increíble y están esforzando para hundir a cualquier mujer que lo intenta hacer ojo desde que desde que hay un gobierno en este país de coalición en donde se han puesto sobre la mesa determinados debates y hasta hace nada en españa eran tabú con políticas feministas y sigo diciendo que el feminismo es la hoy en día la herramienta más letal contra la extrema derecha el movimiento reaccionario ha respondido de una manera brutal lo estamos viendo con lo estamos viendo todos los días en prensa con los asesinatos de las mujeres es que este es el ejemplo claro de la respuesta del momento reaccionario y eso es la extrema derecha una siempre la reacción a la respuesta no y en este caso además es algo muy curioso no una respuesta que en el caso español bien tiene que ver mucho con el estado profundo no porque por ejemplo a mi box no me hace gracia también como a veces no la meritocracia ser tu propio jefe tal pero si todos son ricos de cuna es decir en box yo creo que ninguno de los 52 de box de la lista del congreso a lo mejor me equivoco por alguno pero creo que ninguno de los 52 habrá sabido algún día lo que es tener una preocupación por no poder pagar algo es decir hablamos de gente que o son políticos de cuna de que vienen de una dinastía política de la derecha o hablamos de gente que es juez general es miembros del ejército abogados del estado no y que intentan subrogarse esa representación de la clase obrera que por eso no es acaba de funcionar no porque porque es complicado con esos antecedentes la gente nos contamos aquí a veces también se subestima un poco un poco la gente la gente tampoco tampoco es imbécil no cuando cuando a veces y que van espinoza de los monteros y mientras subrogarse el tema os obreros bueno alguno le cuela pero mucha gente es consciente no y claro aquí el tema de la familia que además en el caso español y volviendo un poquito el tema de la meritocracia me gustaría me gustaría poner no por ejemplo aquí en españa un vínculo de los ricos no de toda esta gente que habla de la meritocracia tiene del franquismo claro aquí es muy gracia sacar el franquismo controló el país no durante durante bueno durante décadas y claro eso luego tenemos no que muchos de los ricos actuales provienen de ahí no por ejemplo el caso de la familia roch no hay me hace mucha gracia como se habla de no sus padres tienen unas carnicerías y gracias a eso ya el hijo mundo un imperio y dices en 1979 francisco roch tiene una fortuna de 2.400 millones vale y a su boda fueron altos cargos franquistas vale es decir si vamos a pilar muró vale representante el grupo quirón vale con isabel ayuso o sea su progenitor jesús muró fue jefe provincial de falange española claro no y así es que si vamos prácticamente con todos no luego con con carmen cordón muró también de que los podem y estás no sé qué y luego el dueño de fenosa pedro barrié que ahora es parte de natur y no pues bueno este señor vale en 1936 pues bueno el franquismo también le dio el condado de fenosa no es decir aquí empieza a rascar vale con los grandes multimillonarios y dices hostias pero es que si es que vienen todos de la misma parte de hecho en españa no el 75 por ciento de las grandes riquezas viene de la herencia 75% y el 69 por ciento que esto nunca funciona no el soltar datos y ya está pero bueno el 69 por ciento los problemas de desigualdad se explican por el tema por el tema de la herencia es que es una cosa esa es la gente que luego está en contra de que te suban el salario mínimo interprofesional exacto la gente y la gente que va de patriota y luego deslocaliza a todas las empresas a banglades esos son los de y luego y luego regalan máquinas para detectar el cáncer para lavar su imagen y esos son los de los que te hablan de la meritocracia los que te dicen que si te fuerzas vas a ser como ellos y que ellos se lo merecen todo y a mí por acabar esto y que por cierto hay que hacer un poco de tenemos varias preguntas del público habiendo toque me parece demoledor demoledor un estudio que se hizo en florencia sobre la riqueza de florencia no dice es que son los ricos de florencia sabes quienes los ricos de florencia los mismos apellidos que hace 500 años la misma gente estoy seguro que esa gente te irá con la cultura meritocracia porque es una cosa que pasa no cuando alguien triunfa esto está estudiado siempre se cree que es por sus méritos esta esta persona está ciega en el aspecto en que no ve que dices claro como estas existen mejor me creo que hasta todo irá escurrado no pero claro que tú hayas tenido un millón de euros de papi o a lo mejor nunca es tan extremo no un estudio en una universidad privada que te hayan podido pagar tus padres con profesores particulares con a lo mejor un pequeño préstamo no que de 50 mil o de 100 mil euros que la mayoría gente no puede claro eso determina la diferencia no sé es como decía un señor rico no me acuerdo del nombre el problema no el problema el problema es el primer millón de euros los siguientes vienen solos sabes claro es algo muy determinante no hay dos cosas que me gustaría decir no con respecto al último que has dicho que me parece muy interesante yo solamente voy a corregirte una cosa que seguramente de mucha gente de que nos está oyendo estará de acuerdo en españa el franquismo sigue dominando españa y no es que no es que el franquismo haya dominado españa o haya estado dirigiendo el país durante 45 años el franquismo sigue dirigiendo el país después del año 39 en españa las familias terratenientes las grandes fortunas y esto lo explica muy bien antonio maestra en su libro franquismo sea en españa las grandes fortunas siguen siendo las que tenían sus grandes riquezas durante la época de franquismo y en cuanto a la corrupción esto es una herencia directa y esto lo explica también muy bien joaquín vos en su libro la patria en la cartera es herencia del franquismo y todo lo que estamos viendo con todas estas actitudes corruptas por parte de la administración de los políticos de las empresas son actitudes heredadas bueno no te digo del franquismo sino incluso de antes de la restauración o sea llevamos realmente en españa hemos tenido en dos siglos un 33 por ciento de época democrática entonces esto esto hace que tengamos ciertos dejes como dicen que tenemos ciertos de y esa es la corrupción que hay en españa y el y el y hay un dato que sí que me que por cierto has dicho las personas que me apunta aquí porque porque me ha recordado al deporte no las personas que que provienen de las familias ricas no sé que es su propia a su propio mérito no esto es como en el dopaje en el mundo del deporte y que se ha adoptado y que se ha adoptado piensa que cuando ha ganado que es que se lo ha currado mucho y probablemente haya entrenado o sea uno no se dopa y gana hay que entrenar pero claro con una ayuda extra esto es lo mismo es exactamente lo mismo la meritocracia hay un dato que a mí en españa sobre todo y esto el otro día le dice string que hizo un hilo que fue muy polémico pero ya obviamente yo yo creo que es una pena no tener ese vídeo no porque salió en varios sitios no y todos atacándolo de como que la meritocracia no existe no hay razón ha dicho una verdad con un temprano de grande y dijo una cosa que es verdad y es que la meritocracia lo que está ayudando esta falsa meritocracia porque claro yo soy una persona que como deportista evidentemente puede que me avisa con también el esfuerzo que a lo largo que hay que incentivar a la gente joven al esfuerzo a esforzarse y a mejorarse pero una cosa es eso y otra cosa es vendernos la meritocracia que por parte de quienes han heredado la riqueza es que en españa las de 7 las 74 de las 100 personas más ricas no son por herencia entonces yo creo que este con este discurso meritocrático lo que está haciendo de alguna manera es legitimar la desigualdad que hay en españa y el verdadero problema que hay en españa y esto también creo que lo dijo y lo expresó de lilith en esa en esa charla el problema es que estamos hablando de igualdad de oportunidades cuando tendríamos que hablar de igualdad de condiciones que no lo mismo porque no lo mismo la igualdad de oportunidades para alguien que debe que vive en el barrio de usera que para alguien que vive en el barrio de salamanca sabría que ver de aquí hay que condiciones y el día que el día que en este país haya libertad de condiciones y no tanto libertad de oportunidades está muy bien pero libertad de condiciones en ese momento es cuando conseguiremos ya y esto encadenamos un poco también con la gente joven porque a mí me gusta hablar de la gente joven porque creo que en este país hay que centrarse en la gente joven creo que es en cuando se hable de esto y cuando se consigue realmente la libertad de condiciones es cuando realmente todo el mundo tendrá la igualdad de poder potenciar sus habilidades sus talentos y sus capacidades de igual manera y ahí sí que se consigue la justicia social eso sí es justicia social o sea que yo creo que no hay mejor herramienta en este país sobre todo que trabajar por la igualdad pero por la igualdad de condiciones claro 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 muy interesante la verdad pues bueno si queréis mira hay varias preguntas no bueno y varias varias varios pensamientos que han lanzado al aire por ejemplo brincacequias me ha gustado un comentario que este al principio del sistema capitalista se está yendo al garete y la única duda es que va a colapsar primero si la economía o el medio ambiente esto comentó antes que tú roberto antes de que tú lo dijeras lo ha dicho y lo he dejado en el tintero porque es un tema fundamental y yo creo que el gran fracaso hoy por hoy de las sociedades contemporáneas hoy en día y después de ver lo que estamos viendo con ucrania es dejar de hablar del medio ambiente es dejar de hablar del medio ambiente el medio ambiente es para mí es un tema fundamental hoy por hoy para todos los países no nos estamos dando cuenta de esto y esto la gente joven me preocupa yo tengo amigos que dicen yo no sé si voy a tener hijos y no sé si me apetece porque vaya mierda del mundo le vamos a dejar es como hostia ya nos estamos replanteando incluso el no tener hijos por la mierda del mundo que porque ya somos conscientes de que de aquí a 60 70 años vamos a ir a la mierda no sé si va a ser esto más max no lo sé pero evidentemente vamos a ver cosas muy chungas vamos a ver cosas muy chungas y en los países del tercer mundo todavía más y si efectivamente y además es una realidad que la gente coge como como bueno va a pasar no hay otros que dicen que bueno hay un se solucionará no nosotros empezamos a pensar que las élites no tienen ningún plan más que salvarse ellos mismos cuando esto pase pues que alguien me explique cómo vamos a salvarnos y cómo se va y cómo se va a arreglar si están subiendo el aumento están aumentando su presupuesto militar todos los países que alguien me explique que locura colectiva es esta que es que está pasando o sea que porque aquí o sea yo de verdad esto lo hablaba otro día con un amigo aquí hoy hemos pasado de no a la guerra y joder qué guay a que ahora dices no a la guerra y hay que abogar por las vías diplomáticas y joder pareces que eres el el malo de la película o sea hay una histeria colectiva ahora mismo y se han dejado hablar ciertos temas y hay un movimiento reaccionario sin consistencia sin ningún tipo de capacidad de análisis crítico de político geopolítico incluso social es que nos hemos vuelto locos la humanidad se está volviendo loca y yo no sé no sé si desaparecemos primero será el capitalismo no lo sé pero lo que sí sé a día de hoy es que el camino que hemos elegido que hemos elegido ya y ya ni vuelta atrás ya ni vuelta atrás el cambio climático es irreversible y ahora lo que se tendría que empezar a tratar es de qué manera podemos conseguir que ese cambio climático nos afecte lo menos lo menos posible ya creo que el tema no es que no haya cambio climático el cambio climático es irreversible lo estamos viendo incluso en nuestro propio país los glaciares del pirineo están desapareciendo en menos de 15 años desaparecen glaciares que llaman 60.000 años de antigüedad y eso en nuestro ecosistema es una auténtica bomba y nadie habla de esto de lo que sí se está hablando es que quieren montar unos juegos olímpicos el año 2030 es una histeria es una es una incapacidad de los dirigentes que sinceramente está lastrando y evidentemente están hipotecando el futuro de los jóvenes está efectivamente sí 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 estoy de acuerdo con lo que ha dicho la verdad bueno a ver x me no comenta que todo el mundo se pueda presentar a juez no significa que se ha llegado a su posición es en igualdad de condiciones no tanto económicas como relacionadas efectivamente el tema de sus oposiciones no que se presenta como un muy igualitario y efectivamente tiene un fondo así sobre todo en la época en la que se creó no la época napoleónica está en verdad ahora mismo tiene un sesgo de clase gigantesco y aún así es de lo más igualitario que hay y aún así es de lo más igualitario no pero el sector privado desde luego sí sí porque por ejemplo en además justamente las de casadas de juez las después son muy de élite porque claro quién se puede permitir tener al niño diez años estudiando y el mejor falla pues claro eso se pueden permitir cuatro no claro entonces luego a ver alguna una pregunta para ti en hay previsión de que pueda salir alguna ley que limite la cantidad de casas de apuestas es que son materias que lo he dicho al principio son materias autonómicas desde la legislación estatal lo que se ha puesto en marcha con el decreto 958 del año 2020 de la ley llamada ley garzón que es una ley es un decreto lo que se ha hecho ha sido limitar la publicidad es decir por ejemplo se han conseguido con este decreto muchas cosas pero una de ellas fundamental era la publicidad la publicidad en en los grandes medios de visión la publicidad en los estadios deportivos la publicidad de las los de los equipos deportivos la publicidad de los campos infantiles que existía la publicidad desde de famosos o deportistas que hiciesen anuncios de casas de apuestas y luego están las las competencias autonómicas de las casas de las casas locales de apuestas presenciales de los barrios que esos son competencias autonómicas pongo un ejemplo en en las baleares pongo el caso siempre de la baleares no por nada pero es que gobernamos en las baleares y además la materia del juego la llamamos en podemos entonces voy a decir algo que como estoy acostumbrado que nos metan siempre cera y la culpa de que haya un eclipse lunar también es de podemos pues no voy a hablar un poco bien de organización porque hacemos cosas buenas podemos ver a tonetti perdona tonetti es 22 ha suscrito con prime nada muchas gracias a tonetti es bienvenido a orilla te quiero en la cama pronto te quiero en la cama pronto muchas gracias por tu suscripción el compañero en las valias y las valias es el primer territorio de toda españa que ha conseguido no abrir más o no permitir más licencias de casas de apuestas en las próximas décadas y las casas de apuestas no se pueden cerrar de la noche a la mañana esto hay que explicarse a la gente porque cuando cuando yo te llamo me preguntaron en una entrevista que lo primero que haría si tú llegas es al gobierno de madrid por lo primero que haría sería publicar una ley del juego nueva que evitará más aperturas de casas de apuestas pero no puedo cerrar las que ya están las leyes no son retroactivas no podría hacer pero si se pueden asfixiar y me explico con esto cuando vemos que abren nuevas casas de apuestas o cuando hemos casas de apuestas que están siempre abiertas nos preguntamos por qué no cierran si no entra tanta gente pues muy sencillo porque no hay inspecciones si las casas de apuestas de los dos barrios se hiciesen grandes inspecciones y de verdad hubiesen unidades especializadas que las hay pero muy muy en muy reducido número si hiciesen inspecciones de verdad pues probablemente nos encontraríamos con irregularidades de todo tipo infracciones graves o muy graves por apertura en horarios no permitidos menores dentro que han permitido entrar a auto prohibidos se las podría cerrar el negocio esto es importante en segundo lugar la aprobar leyes aprobar leyes autonómicas que vayan encaminadas a la protección de la salud pública que creo que es un problema salud pública y moratorias para que no abran más casas de apuestas y actualizar las distancias que para mí esto es fundamental hay que actualizar las distancias no se puede permitir que haya localidades como por ejemplo pues estoy pensando ahora en en badajoz o en en córdoba donde las casas de apuestas están sitiando algunos colegios esto no es de recibo esto es una auténtica vergüenza y esto lo permiten los políticos de los diferentes comunidades autónomas que normalmente en la en el 99,9 por ciento son políticos del partido popular y de box o de ciudadanos vale entonces bueno y del psoe podremos poner también meten así metemos gente de eso también dentro del este pero principalmente del partido popular y de box y de ciudadanos pues yo creo que pero creo que la ley estatal y de mí termino con esto rápido creo que la ley estatal el decreto estatal que se ha aprobado sobre publicidad es muy importante es muy importante porque es una primera piedra que se ha puesto y yo supongo que habrá alguien que me diga ha sido insuficiente garzón nos ha fallado bueno yo creo que se puede haber llegado un poco más lejos con el decreto pero también os digo que no había nada en este país que regular al sector del juego salvo la propia autorregulación y os voy a dar un ejemplo para que entendamos en qué situación partimos con respecto a las apuestas y el juego en este país en el año 2017 no hace tanto era hace hace escasamente cinco años en el año 2017 en españa hubo dos millones 744 mil 100 anuncios invitando a la población española a apostar en un año esto es una barbaridad había anuncios a todas horas y cuando más lo hemos visto ha sido la pandemia durante la pandemia los anuncios de casas de apuestas se incrementaron en un 80% había anuncios de apuestas a todas horas porque la gente estaba dentro de casa y los anuncios no pararon de caer y qué casualidad que desde que el decreto ha prohibido los anuncios en televisión y esto encadenó con la última parte de la argumentación qué casualidad que han caído en un 80% los anuncios de los micro préstamos que este es otro de los grandes ejes vertebradores del tema que estábamos hablando este sistema neoliberal y ha ofrecido micro préstamos a la gente joven a coste cero el primero pero a unos tipos de interés luego brutales en el segundo préstamo y que por un clic y esto ha machacado a muchísimas familias ya lastrado a muchísima gente que tenía problemas de liquidez problemas en el trabajo no tenía trabajo ludópata esto ha sido tremendo y no hace falta más que irse a cualquiera de las asociaciones que luchan contra las aliciones para que te diga que uno de los grandes temas una de las grandes cosas que tienen que tienen la gente joven las familias y que lo están pasando mal es por el tema de los micro préstamos que va muy ligada con todo esto sí 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 bien desde los micro préstamos y bueno el tema de garzón que yo creo que ha pareado bastante no con lo último de limitar la atención telefónica a limitar el tiempo de que te pueden poner a esperar y que siempre tenga que atenderte siempre está la opción de atenderte un operador no la verdad es que todo lo que se puede hacer desde el ministerio de consumo que bueno es el ministerio protección al consumidor recordemos que el pp le cambió el nombre pero no es que pero pero no es que para eso no es que fijaos en la gente algunos se creen no es no fomenta el consumo que no que no es de eso claro claro pero 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 fijaos en un detalle fijaos cómo funciona la extrema derecha es que hasta hace nada yo pregunto aquí a alguien si alguno de vosotros o de vosotras os acordáis de algún nombre de algún ministro de consumo en los últimos diez años es que no nos acordamos porque el ministerio de consumo no era un ministerio era una dirección general en la dirección general entonces el el partido popular y box no quieren un ministerio de consumo quieren una dirección general en donde no te caen ninguna competencia y ya está el problema el problema que tiene aberto garzón sigue teniendo es que está poniendo ciertos debates encima de la mesa que a mí me que no se estaban poniendo hasta hace nada más por ejemplo teorías en la historia el tema del juego es un muy buen debate quiere decir no había concienciación ninguna o casi ninguna con el tema y se anunciaba como si fueran caramelos o como si fuera cualquier otra historia que les haría los grandes deportistas de este país haciendo anuncios del póker online o de póker stars que es una empresa canadiense con sede fiscal en Malta creo que es haciendo anuncios de televisión y estamos normalizando ciertas actitudes yo el otro día estuve viendo una noticia de neymar que había tenido un partido con el parís ayer y se había cogido un vuelo privado para irse a barcelona a jugar una timba de póker coño no lo normalicemos eso se llama ludopatía eso es un trastorno de patria la ludopatía no existe no no entiende de clases sociales que esto ayer me hicieron una pregunta y estaba muy confundido una cosa es que las casas de apuestas proliferan los barrios de rentas bajas eso lo tenemos clarísimo y otra cosa es la prevalencia de la gente que tiene problemas de trastornos de juego problemático o de ludopatía y ahí no entienden de clases hay ludópatas de hijos de clases terratenientes y de clases altas y hay ludópatas evidentemente de clase media baja la diferencia es que mientras que uno pueden permitirse el lujo de costearse un tratamiento los otros no los otros no y eso es desigualdad y eso sí es y eso sí son clases sociales por mucho que diga la señora isabel díaz ayuso que madrid no hay clases sociales pues mire usted si hay clases sociales hombre que es además yo creo que no se lo creen los suyos no decir madrid que además no si se lo creen yo creo que sí 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 se lo creen porque es una ideología es ideología pura y dura ellos creen que no hay clases sociales y se ha convertido en la nueva en la nueva virgen de la derecha española en el nuevo icono y vemos y normalizamos una entrevista con el periodista al sina que no le quiso poner más contra las cuerdas porque está sueldo evidentemente pero pero ya vemos hablando sobre sobre la subida del ipc de economía ni puta idea de lo que estaba diciendo porque cuando no la quitas el papel que le escribe miguel ángel aguilar no vale nada es una mujer que es muy torpe y que es de verdad verdaderamente es una política nefasta pero se ha convertido en el nuevo nostradamus de la política de la derecha no es la trampa española es la trampa es terrible es terrible entonces ellos sí se lo creen ella dice que madrid hay clases sociales y ellos se lo creen pero se lo creen porque esta gentuza no viene a los barrios de a los barrios de trabajadores no se pasan salvo cuando viene a la asamblea que está el barrio de vallecas y van en sus coches pero no se montan en el metro si la señora ayuso baja un 10 por ciento el número de trenes que pasan por madrid y tenemos que estar la gente que cogemos el metro tenemos que estar esperando ocho minutos a que venga un metro que viene petado de peña a ellos les da igual porque ellos no cogen el metro entonces ellos claro que no saben ellos no claro que dicen que no hay clases sociales porque les importa un pepino porque saben lo que es una clase no tiene ni puta idea de la lucha de clases y además es que les da igual es que ellos viven en un mundo en un mundo en donde en donde ya madrid sobre todo sales de la m30 y es donde se ven las diferencias sociales desde la m30 os pongo ejemplo a madrid porque es donde vivo pero dentro de m30 y esto en el mundo deporte lo vemos claramente el privilegio de tener el mayor número de centros deportivos públicos están dentro de la m30 pero no fuera de la m30 hay capas poblacionales en el sur de madrid que no tienen acceso a practicar deporte pero si se ve hasta en un mapa eso no tiene ni que entrar en el barrio no tiene ni que entrar en el barrio en un mapa ya ven la diferencia claro es increíble es que es increíble es increíble pues ya te digo yo no sé hasta qué punto se lo creen de verdad o se están riendo en nuestra cara o un poco de las dos cosas y es ideología es ideología y además les funciona muy bien porque lo han sabido vender muy bien y el ejemplo claro lo vimos en las elecciones de mayo era socialismo o libertad la libertad de tomarse cervezas bueno no sé si esto les va a funcionar en las próximas elecciones porque nosotros veníamos de una pandemia y la gente la pasa muy mal en casa y cuando te venden lo de las cervezas como este es un país de cañas y tapas cuando te venden las cañas y tapas y nos encanta mucho estar de cervecero y de tapeo y nos quitan eso y estamos casi un año entero en casa metido pues cuando nos venden eso lo compramos vale somos así la triste realidad si esto vale luego pero les ha funcionado bien sí con el comunismo libertad no que que originalmente era socialismo libertad efectivamente no hasta que de hecho el comunismo libertad parece que fue día de pablo casado al final porque originalmente el socialismo libertad creo que sea menos que se lo reivindicó el pablo casado no sé si el discurso ya se hizo en el año 31 en la selección las primeras elecciones de la república entre socialismo y libertad y estaba inmigrán ángel rodríguez detrás pero lo tienen lo tienen más que esto lo saben ellos les funcionó muy bien es ideología estamos yo creo que estamos en el mismo contexto que los años 30 salvo que hoy tenemos ordenadores y vamos con teléfonos móviles creo creo que estamos en una situación muy complicada con respecto a la extrema derecha porque hoy la opción de gobernabilidad la opción de gobernabilidad no es que vaya el partido popular a gobernar la opción de gobernabilidad hoy por hoy es que haya un tipo como ortega smith en un consejo de ministro y que abascal sea vicepresidente de un gobierno de españa y esa opción de gobernabilidad hoy por hoy es impensable en españa porque porque estamos repitiendo lo que está pasando en francia en francia llevan ya dos al palo veremos si la tercera no va al gol pero llevan ya dos pero vamos a un proceso y hoy hoy por ejemplo ayer cuando hablaba 10 adiuso de que quería prohibir ciertos libros en los colegios porque estaban adoctrinando los chavales eso es hungría eso es en gría vamos hacia ese escenario y yo creo y yo yo creo que hay que hay peña que no se está enterando de la movida creo que hay peña que está mirando las musarañas y dentro de nuestro espacio político en la izquierda creo que hay gente que todavía no se está enterando de cuál es la movida y la movida es que primero pueden ilegalizar partidos políticos sin caza en alguna vez una gran mayoría y en segundo lugar puede que haya gente que vaya a un tribunal porque cambian las leyes porque tienen la justicia también de su parte efectivamente yo ahora es que te doy la razón por todo lo que has dicho no desde lo último la verdad es que en la izquierda sigue habiendo demasiadas cuitas internas no para no reconocer el momento histórico en el que estamos a mí la verdad es que este momento me parece sospechosamente parecidos años 30 yo lo digo mucho adrián es más adrián es más optimista con este tema yo la verdad que soy un poco más pesimista y de hecho la cosa es que aquí de hecho ya se habla no de si la derecha alcanza el poder no lleven a españa una democracia y liberal al modelo húngaro no porque el poder judicial está con ellos no y claro la connivencia del poder judicial es muy necesaria aquí hay un tema más que realmente para una democracia liberal te hace falta reformar la constitución sabes y aquí es muy complicado entonces es complicado para una super mayoría es lo que es complicado para lo que quieren es decir cuando se cambió el artículo 135 para 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 putear a la clase trabajadora durante el gobierno zapatero para eso no hubo ningún problema para eso si se cambia la constitución hay que tener al show de tu lado claro pero es que a dónde va hacia hacia dónde va el show porque el show puede convertirse aquí probablemente la situación del show y no la misma que la de francia porque en francia ya son casi testimoniales pero en política pueden pasar muchas cosas y el partido socialista en andalucía a lo mejor puede pasar a ser una fuerza irrelevante o ser una fuerza no tan importante como la estacionada y en muchos lugares el partido socialista puede ser también convertirse en una fuerza irrelevante precisamente porque mucho votante de la extrema derecha no ha aparecido de la noche a la mañana es que aquí nos preguntamos qué ha pasado porque hay tanto fascista pues mire usted aquí hay tanto votante de esta mancha porque hay mucho votante del partido socialista que está votando a box y alguno dirá eso es imposible no pues no es imposible no es imposible yo yo roberto ahí no tengo que dar la razón yo he visto a transferencias de votos y transferencia de voto desde la izquierda a box hay muy poca y de hecho yo creo que está está este equilibrio que está viendo no que de repente la derecha se hincha eso es lo que ha pasado siempre en españa es decir en españa hay unos votantes que son de derechas otros que son claramente de izquierdas o progresistas no como quieras llamarlos y luego una masa de votantes más neutral que se iba explorando desde el pp al peso y que han peleado por ellas no constantemente y desde luego la derecha se ha radicalizado más pero su bolsa de votantes de derechas por ejemplo cuando estaba muy claro en qué espectro ideológico estábamos se lo repartían se lo repartían entre ciudadanos y pp y box no y eso no ha cambiado no ahora la cosa es que fijo con lo de la moderación no pues consigue atraer ese votante socialista yendo que le vota pero yo eso de que la izquierda está votando a box y tal yo sinceramente además por ejemplo podemos casi mi transferencia de voto al peso hay poquísima transferencia de voto y no creo que eso vaya a cambiar en el corto plazo o al menos lo espero y de hecho en muchos sitios por ejemplo ahora en andalucía que todas las encuestas presumiblemente parece que va a ganar la derecha va a ser un resultado muy similar al de 2019 con una ligera con un asentamiento de la derecha no entonces bueno con una desaparición de ciudadanos es el votante de ciudad lo que ha demostrado es que vota a la extrema derecha claro claro lo hemos visto en madrid lo hemos visto en castilla león y lo vamos a ver en andalucía no digo que todo el votante de izquierda o que hay mucha gente de izquierda que vota a la extrema derecha pero evidentemente ha habido ha habido un traspase de votante del partido socialista muy descontento que ha comprado cierto discurso identitario y el cabreo el cabreo sí que lo así que lo está dominando a la box es decir ahora el votante cabreado sí que podemos decir que se ha ido a box eso te lo compro si sabes eso sí que sí que es cierto y por eso podemos ver esos funambulismos desde el partido socialista a box pero no vendamos aquí que generalmente vamos con datos lo de la gente del sol está votando porque eso es el discurso de la extrema derecha es decir ellos te dicen somos partidos obreros que es eso es mentira con los datos que tenemos hoy en españa en los barrios obreros no sois una fuerza relevante sois una fuerza transversal recogéis votos entonces claro aquí estamos intentando desmentir cientos de datos no bueno perdona vamos a seguir con las preguntas aunque estamos ya casi acabando de chicos y chicas es que roberto nos ha contado un montón de cosas súper interesantes pero 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 la verdad es que son las 11 sabéis que se mostrará esta sección me enrolla con las persianas perdonad que va a llevar o todo es muy interesante para eso traemos a gente hombre si no y y últimas preguntas mira aquí tenemos de tv zurda también sobre las casas de apuestas cómo podemos ayudar a limitar que hayan menos desde la acción ciudadana entiendo que se refiere la movilización lo primero el empuje social no tengo la sensación de que el momento político está por encima del momento vecinal en los últimos años y esto no era lo normal lo normal era que el momento vecinal empujará al momento político a tomar determinadas determinadas actitudes no de las medidas por ejemplo cambiar el nombre de una calle y tengo la sensación que el momento vecinal se ha desinflado un poco si tengo 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 esa sensación cuando organiza algún acto con los eventos sociales se me quedo me quedo un poco al luce porque creo que y creo que eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes con la con el cambio de paradigma de las ciudades de los pau y todas estas historias que nos han vendido ahí se ha perdido mucho mucho momento vecinal primero eso pero es fundamental es fundamental llegar a las instituciones llegar a las instituciones y hay ayuntamientos que están haciendo cosas muy interesantes y no hablo de comunidades o de ayuntamientos como ejemplo por ejemplo de burgos en burgos hace unos meses aprobaron una normativa para prohibir la apertura de nuevas casas de apuestas bueno pues la propia junta de gastría león en connivencia con el señor mañueco en connivencia con el sector del juego denunció el ayuntamiento de burgos denunció el ayuntamiento de burgos los ayuntamientos pueden hacer cosas y no solamente tienen que ser las escuelas autónomas hay herramientas para que los ayuntamientos pongan en marcha pongan en marcha cosas por ejemplo la publicidad de las casas de apuestas en las fachadas de las casas de apuestas de los barrios la publicidad de las marquesinas en los autobuses y desde luego lo que hemos visto es la destrucción de los movimientos vecinales que hace una táctica muy interesada por cierto de la culpa del tanto del partido por algo el partido socialista es decir aquí los 80 muchos profesionales superfuertes y hubo un interés por destruirlos y hacerse con el control de ellos y luego desaparecieron y hasta entonces ahora recuperar eso 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 está pasando que esté a la mancha claro 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 sí 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 y luego a ver más mira por ejemplo x me ha hecho una reflexión que me ha gustado antes resulta curioso que se limiten las farmacias no ha terminado número de habitantes pero las casas de apuestas estén sujetas a la ley de libre mercado efectivamente no porque hay cosas que están limitadas y en cambio las casas de apuestas las que quieras yo tengo yo tengo una explicación para esto y es que el año 2018 el la facturación del juego en su conjunto fueron de 26 mil 37 millones de euros cuando hay tanto pasta de por medio hay es la presión del sector del juego sobre el ministerio de consumo ha sido brutal de hecho tiene este decreto de alerta razón está en todos sus puntos llevado el tribunal constitucional que está recurrido y ya veremos y ya veremos esto lo ha ido a hablar con un compañero y ya veremos en qué queda esto pero yo estoy preocupado porque el sector de juego va a esto es como la presión es brutal es brutal daría para hablar para otro programa sobre el sector del juego y el sector de los videojuegos claro si no con el rollo el tema de los videojuegos a mí es una cosa que me cabrea mogollón y si daría para otro otro programa me cabrea mogollón porque ha pasado de ser un sector underground totalmente donde primaba el desarrollador independiente la pequeña empresa la creatividad y tal a convertirse bueno sigue siendo así un trozo la verdad tampoco vamos a equipararlo sí pero ahora con él con el rollo este de te compras el juego y si lo quieres entero cómprate el dlc la expansión o no sé qué quieres una skill mejor lo que sea pagas quieres una mejor arma un mejor no sé qué pagas quieres yo creo que él yo creo que el sector del juego o sea desde el sector del videojuego yo soy de los que piensan que los videojuegos son cultura es cultura también y el que no piense esto no vive en la realidad pero creo que creo que es cultura y hay que tratarlo como tal lo que pasa que es que hay un tema que precisamente estaba ha habido un seminario sobre sobre este tema impartido por el ministerio de consumo sobre las cajas botín y las cajas botín en los videojuegos están haciendo un daño terrible porque las cajas botín tienen un parecido en el comportamiento para el ludopatado al mecanismo y ahí es donde y por eso está hemos quedado porque se quiere sacar una ley se quiere sacar ante una ley que regule las cajas botín como hacen en holanda y el sector de videojuegos super cabreado pues es que además el sector del videojuego el tema serán ciertas empresas porque porque hay muchísimas empresas desarrolladoras de videojuegos que no se basan en el box es o es algo como ultra secundario o sea que más y hay un tema y los propios jugadores no les molan las dos que no mola nada el buen jugador el buen jugador de videojuegos el que se gasta su pasta en un juego no les gustan las luz boxes es que no mola nada rompe mucho tengamos que te engancha pero 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 te ajusta un montón es muy interesante vale yo conozco chavales de esos 16 17 17 18 años que le preguntas cuánto dinero se han gastado en un juego y te dicen cifras astronómicas evidentemente no se han gastado en un día ni en medio año ni siquiera un año pues mira te digo te digo un dato que ha salido publicado hoy el 85 del plan nacional de drogas del año 2021 el 85 como a 1 por ciento de los chavales entre los 14 y los 18 años ha jugado un videojuego los últimos 12 meses el 20 por ciento de ellos gastó menos de 50 euros en las luz boxes en un año y el 9 por ciento gastó más de 50 euros en adquirir mejoras para el juego es decir 3 de cada 10 estudiantes han gastado dinero en las luz boxes este es un dato muy preocupante este es un dato por ejemplo muy preocupante que necesita regulación es terrible es terrible es una cosa que se carga la esencia de un videojuego se lo trata todo es como total total es que no tiene ningún sentido es una cosa de acuerdo que yo siempre y es verdad que lo hablas con los jugadores y no les gusta se están enganchados al tema le ponen pasta porque claro al final llega el momento que cuando tú le dedica tanto tiempo en juego en el que además compite eso estás con amigos o lo que sea no lo vas a dejar pero entras en una espiral que dices joder y se aprovechan se aprovechan mogollón por no hablar de estos videojuegos casuals que te meten publicidad engañosa que registra te aquí juega y no sé qué y te acaban pidiendo dinero por algún lado por otro y no sabes lo que gastas y no sabes lo que gastas o sea es una cosa que yo de verdad que me flipa que no esté regular porque además la publicidad engañosa que hay es terrible es terrible o sea tú ves creo que lo querían regular no me acuerdo que tú veías una publicidad de un juego que se supone que ha de un gameplay pero es que luego tú entrabas a jugar y no se parecían nada vale simplemente era un anuncio clickbait para que tú te metieras a jugar y te registrarás luego no tenía nada que ver o sea ahí hay mucha tela de cortar la verdad se quedaría para para mucho creo yo efectivamente bueno estamos aquí con las últimas rondas de preguntas la verdad es que al bar vicent que has hecho una cosa antes si son proyectos de los medios de masas y cuando gobierna el sol en un mundo contra ellos cómo se les va a poner tope así no yo creo que aquí hablabas un poco de las casas de puestas de los grandes oligopolios mediáticos y las grandes fortunas antes que la no colaboración del soy con estos temas y la defensa un poco de establecimiento no que también forma parte un poco de por qué el peso de funcionan o por qué porque tiene estas ayudas del estado profundo y de las élites también no es un todo un problema para todas estas normativas no que intentan hacer cambiar un poco el status quo no roberto te mira la actitud del peso y con este tema es deleznable voy a poner un ejemplo castilla la mancha aprobó la ley del juego el pasado mes de julio de la mano del partido ocular y con el beneplácito del sector del juego no hay ni un solo artículo en la ley de castilla la mancha que sale de apuestas no se habla de juego cuando tú tienes una ley que habla de juego como si fuese esto un juego el juego es lo que hacíamos nosotros cuando vamos pequeños o cuando juegas con tus colegas esto no es un juego esto es un negocio y es un negocio que está matando a mucha gente porque la gente se quita la vida con esto por culpa de las trampas del juego cuando tienes una ley de este espíritu te das cuenta de por dónde van los tiros en extremadura gobierna el partido socialista y en extremadura hasta hace nada el señor fernández vara dijo que sacaba pecho de las inspecciones que se hacían bueno hay un artículo en la ley de extremeña del juego que dice que todo el dinero que se recauda de las sanciones por las infracciones graves a las casas de apuestas tienen que repercutir directamente en las asociaciones que luchan contra la ludopatía bueno pues sabéis cuánto dinero han recibido estas asociaciones en los últimos cinco años cero euros luego no ha habido inspecciones la connivencia del partido socialista con el sector del juego es inasumible es impresentable es infame que es una palabra que me gusta utilizar mucho es infame y y creo que este debería ser un tema principal para para el partido socialista y para cualquier partido progresista que se preste porque creo que es un tema social muy ganador y muy transversal yo creo que sí pero yo creo que a lo mejor no se hace porque cuando tocamos el tema del dinero no es decir muchas veces la duda bueno o cierto no de la extrema derecha todo el rato con la bandera no el aborto tal pero claro también para que nunca hablemos de los temas económicos no porque están aquí para eso para para bueno el ejemplo claro lo tienes con el juego público o sea estamos hablando de juego privado pero qué pasa con la que pasa con la 11 no le metemos mano la 11 qué pasa con los rascas de la 11 es que no son adictivos los rascas de la 11 si te pones a dar con un vendedor de la 11 lo que te va a decir es que ya casi no venden cupones de la 11 lo que vende son rascas de la 11 y tienen no sé cuántos juegos de rascas que son súper adictivos súper adictivos donde la gente joven está entrando a mogollón con el tema del pero como es una tradición la lotería nacional es una tradición que viene del siglo pasado pues lo hemos normalizado y vemos normal en la pasta que nos dejamos en la lotería nacional pero lo mismo y lo mismo lo que pasa que nos metemos con el juego privado y hay que ver eso con el jugador porque han tenido una alfombra roja en este país en los últimos diez años pero nos olvidamos del juego público eso es cierto es cierto luego por ejemplo fit carraldo ha hecho una una pregunta que se da un poco el tema pero me parece interesante hay una rama de ecofascismo que está arrastrando a toda la gente que le hace petecible a vida natural cuando debería ser algo ligado a las izquierdas a ver hay que saber que la extrema derecha siempre es la propia todo sea la extrema derecha si se distingue por algo es porque no crea nada todo lo que pueda funcionar lo coge sabes el ecofascismo por ejemplo en francia le penes tendrán no cogerlo no además de una perspectiva de proteger el orden natural evitando la inmigración tal protegiendo lo local no todo llevándose a su terreno y ahora es verdad que box ha cogido un poco esta bandera no este tema y te está preguntando qué piensas del ecofascismo hay manera de rebatir esto en las zonas naturales pues es que la realidad es que yo creo que las entiendo que se refiere al se refiere a la situación que tenemos en las zonas rurales de nuestro país no yo diría que sí porque aquí tanto como el ecofascismo yo creo que uno está muy desarrollado creo que van a tirar por ahí box pero no creo que no hemos visto y lo hemos visto en castilla león donde donde es donde ha ganado boxes en las zonas en las zonas rurales yo creo que ese es el ejemplo claro y en andalucía yo creo que va a pasar un poco lo mismo no me equivoco pero en las grandes capitales y depende de qué ciudad él no tienen no tienen la misma intención de voto no cómo hay que solucionar esto pues no lo sé evidentemente evidente pero esto no es de ahora el votante rural siempre ha sido un votante muy conservador efectivamente el problema que tiene el problema que en españa es que la derecha que nosotros pensamos que a la derecha tradicional clásica democrática que no lo ha sido nunca ha sido la alianza popular del señor fraga heredera directa del franquismo pues se ha de y ultra derechizado mogollón entonces qué ha ocurrido que se han visto superados y creo que si el partido popular no cambia este discurso y no vuelve a buscar una coherencia en su discurso cosa que lo ve imposible porque es un partido corrupto es el mayor corrupto de toda europa pues se va a haber superado por el por box se va a haber superado por box en algunos no vamos a encontrar a lo mejor con yo voy a hacer un pronóstico y a lo mejor me equivoco vale pero me voy a tirar a la piscina creo que en andalucía box va a superar al partido popular yo me jugaría casi la mano que no es roberto bueno yo no sé yo me tiro la piscina de predicciones no me tiro me tiro a la piscina pero no me fijo las encuestas porque a mí las encuestas la verdad es que me van al pairo porque según si hacemos cuestas a las si hacemos caso a las encuestas probablemente nos hubiésemos ya llevado nos hemos pegó un tiro porque no hubiésemos aceptado nada pero no descartaría que ahora estuviese por encima de bonilla y ya veríamos ahí qué pasaría con el partido popular en qué situación porque una cosa es gobernar con tu socio box y otra cosa es que box haga más votos que tú y te pida que gobiernes entonces a ver qué haces ahí y ahí quiero ver yo la situación del partido socialista con el partido por andalucía y sí que se abría un escenario bastante curioso no descartemos cosas en política la verdad es que sí que piensa el chat que predicciones tenéis vosotros yo también me lanzo a la piscina yo voy a decir que el partido popular va a sacar va a ser primera fuerza por bastante en mi opinión y y que desde luego box van va a verse posiblemente sea útil sea necesario para el pp pero no tengo tan claro yo yo tengo otra predicción la verdad yo creo que que moreno bonilla ha conseguido vender esa imagen de moderación cuando no lo no no lo es no 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 lo es tanto la verdad es un poco un poco fijo pero esa es mi opinión y el chat que opina o adrián yo creo que el pp se va a quedar al borde de la mayoría absoluta lo que se va a quedar entre más de 40 escaños seguro yo yo creo que la duda estará si suma más que toda la izquierda que por la situación que ha habido allí es un poco decir creo que box va a doblar escaños que va a sacar los 24 25 los saca seguro y no va a superar el peso de por polona y no va a superar el peso de por poco el peso de sacar a los 30 y algo los saca también creo que es que esa va a ser un poco la correlación de fuerza y bueno que no va a desaparecer evidentemente el que que ciudadano va a desaparecer evidentemente sí porque parece que joven que marín y repite su escaño y bueno lo veremos no veremos en unas semanitas y luego la coalición de izquierdas la de por andalucía la verdad es que no sé cuánto sacará pero bueno es complicado a lo mejor dan sorpresa y por andalucía y la otra no recuerdo ahora consiguen sacar algo más no sé a lo mejor son muy pesimistas no vamos a ver desde luego yo sí que estoy a lo que sigue cerrado es que el voto rural siempre ha sido un voto muy conservador y que en todos los países de hecho muchos politólogos que lo dicen no que el gran debate no está siendo juventud versus versus ancianos no ricos contra pobres sino un voto rural contra el voto de las ciudades no sólo vimos eso lo vimos perfectamente en el brexit sí 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 y en el caso del trumpismo también es lo mismo tú ves el mapa de eeuu de las zonas y por ejemplo en países como hungría y polonia es exactamente lo mismo exactamente lo mismo y aquí es un problema porque las zonas rurales tal y como se hizo la transición para que la derecha siempre tuviese más mayoría no pues pues bueno se garantizó eso no aquí había una paradoja en la zona rural que era que el psoe él había conquistado ese territorio que a mí siempre me pareció una cosa loable y además hay un espíritu muy izquierdas en andalucía no pero claro esa herencia y esa tendencia nunca se puede ignorar no del todo yo espero que esto sea una fase temporal en andalucía pero me da miedo de que se prorrogue es que en andalucía ha pasado una cosa y es la corrupción del partido socialista y eso claro claro y eso es un condicionante que lleva a pasar la factura al psoe durante mucho tiempo es que lo que pasa en andalucía es lo mismo que ha pasado madrid pero con el partido popular o en valencia las caras y las caras nuevas no han existido es que está hace nada tenemos a susana día de secretaria general del partido socialista de andalucía y nos han puesto este hombre que no sé yo si fuese votante de socialista estaría preocupado la verdad no sé votaría evidentemente por andalucía no lo digo porque mi plataforma o mi organización esté dentro de la plataforma sino porque realmente hoy en día lo que yo reivindico en las organizaciones políticas es primero sabía nueva segundo más mujeres y tercero frescura y a mí el partido socialista andalucía no me ofrece no me ofrece ninguna de las tres cosas y menos como gabilondo en madrid pero gabilondo pasó una cosa curiosa porque gabilondo ganó las elecciones un año y medio antes no se nos olvida gabilondo ganó las elecciones un año y medio antes el caso de gabilondo es el caso paradigmático del trumpismo de cómo ha arrasado en madrid y hubo una pandemia y eso lo cambió todo si eso lo añades encima la ineptitud por parte de de la campaña socialista al principio las elecciones acordaros que no íbamos a pactar con nadie cuando ya vieron las encuestas dijeron bueno abro la puerta a pablo iglesias y a mónica garcía para hacer un gran acuerdo hombre pues chico es que te quedan tres días para las votaciones por ser el pensamiento y yo creo que madrid ha habido pasó un poco eso pero es que gabilondo ganó las elecciones un año y medio antes el caso de gabilondo es un caso increíble cómo es posible que el soe pase de ser un partido que ganó las elecciones aunque no le dieron los votos para gobernar a ser tercera fuerza política es que nadie ha hablado de esto sí 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 totalmente dónde se ha ido ese voto dónde se ha ido ese voto dónde se ha ido a más madrid dónde se ha ido ese voto hombre más madrid ya se ha habido un puñado de votos de la izquierda un montón y aquí que hemos dicho antes es que por ejemplo ayuso la coló mucho con lo de comunismo libertad porque todo el mundo entró en ese debate y hablar de fascismo y fascismo y la única formación que no lo hizo fue más madrid que dijo no no vamos a hablar de los hospitales y de la pandemia y de tal si tú te fijas en el discurso de madrid no se meten muchos charcos pero no es una organización que se ha dado a colo de ucrania están y en esto y yo reclamo y reivindico las posiciones de las organizaciones políticas que si se mojan nosotros nosotros no queremos guerra nosotros somos antíotas lo decimos pero no pasa nada por decirlo que política hay que decir las cosas y si nosotros defendemos una postura porque somos principalmente una una fuerza política pacifista y y feminista pues lo decimos pero yo no además madrid hay discursos que no se les oye y eso les está funcionando también claro claro si es que mira esto es una cosa que yo roberto a la izquierda tiene razón no porque quiero decir la izquierda es una es una consideración muy ética es decir la gente de izquierdas por una profunda ética personal pero por ejemplo aquí hay una cosa que hace la extrema derecha que le funciona perfectamente y si fuera por box estarían todo el día hablando de dios todos los días lo hacen no no les oyes ha nombrado a dios dos veces sabes por qué porque dios no da votos los católicos ya los tienen dentro la gente sólo habla cuando les grabas de lo que creen que les da votos o que no les resta y que les interesa por una máquina de marketing total y eso la izquierda no entiende es decir es la izquierda en el momento en que el feminismo momento el gtb y el ecologismo dan muchos votos te habla de eso y cuando no dan votos que siguiente siguiente sigue hablando de eso no entonces hay que hay que vigilar mucho el discurso porque esa gente te está ganando solamente con el discurso no hacer nada más porque ni siquiera es que luego apoyen esas cosas no digas no es que digas bueno es que su discurso pero también lo que hacen si hacen lo contrario luego muchas veces si es que es increíble es espectacular bueno estamos ya cerrando la verdad es que se ha quedado alguna cosita ahí pero pero poca cosa así mira de flaps y que me ha parecido interesante perdona el deporte os parece medio meritocrático a mí a medias ha habido leyendas del fútbol que venían de los barrios más pobres que han ganado a millonadas porque unos creadores vio jugar pero al mismo tiempo en el deporte hace falta una predisposición física que viene en nacimiento por lo que ni siquiera es 100% válido no sé qué te parece roberto esta reflexión me parece interesante pero yo no hablaría tanto de meritocrático sino de desigualdad y creo que en el deporte hay mucha desigualdad y hay mucha precariedad y para esto me apoyo en el último informe el informe global sobre corrupción al deporte que ha salido publicado en la uno hace un par de meses que pone de relieve tres cosas la primera es que la precariedad deportiva en el deporte es una realidad y ponía un ejemplo de los 14 mil jugadores de tenis que compiten en la federación internacional tenis solamente 600 ganan dinero para poderse sufragarse los gastos este es un dato tremendo el segundo espectacular de hecho de las cinco ligas más importantes de fútbol en europa han tenido en el año 2018 tuvieron un incremento de hasta un 75 por ciento en sus beneficios mientras que el resto de las ligas globales han tenido un descenso del 12 por ciento el segundo dato es la brecha salarial que nadie habla de la brecha salarial en el mundo del deporte pero la brecha salarial en un deporte es la más alta de todo el mundo y el tercer dato de este informe y aquí vuelvo otra vez al principio es la corrupción por las apuestas y los amaños de los partidos de fútbol y el deporte en general precisamente consecuencia de la precariedad de los deportistas que podríamos estar otros días hablando sobre esto pero pero me parece interesante decirlo totalmente totalmente pues en eeuu aprobarán una ley para igualar los salarios o así sí para hombres y mujeres claro lo que no te recibo es que el jugador más importante de fútbol como es por ejemplo messi gane una no sé una pasta y alessandra putelas no putelas es un apellido de la jugada del barça no sé si no sé cuánto gana pero pero creo que eran 150 mil euros a 150 mil euros al año no creo que es realmente era una locura de que está muy bien y mucho yo dije esto en twitter me caerán muchos palos porque la gente decía joder ni que 150 mil euros para darle una patada al balón fuese poco dinero que sí que ya sé que están 50 mil euros es un sueldazo pero la comparativa de la brecha salarial es terrible y me parece súper injusto que se diga por darle patadas a un balón porque no solamente es darle patadas a un balón cuando salgas de los deportistas y a mí me da mucha rabia porque detrás de eso hay muchísimo trabajo hay muchísimo esfuerzo hay muchísimas horas de entrenamiento hay muchísimo mucho sacrificio mental porque el deporte es también mucho mucho tema mental en muchas cosas no me desmerezcamos ya sé que 150 mil euros al año es un sueldazo pero la historia está en que no puede ganar una mujer la mejor jugadora de europa hoy por el con un balón de 250 mil euros y que un tipo cobre 600 mil 10 millones claro claro si es que el tema era ese que en la media de los jugadores de élite era eran de millones y la media de los de las jugadoras de litera eran miles de euros o decenas de miles era una auténtica locura sabes pues pues bueno yo creo que hemos cerrado ya un poquito el turno de preguntas nada roberto yo la verdad es que ha sido muy interesante creo que nos hemos ido mucho del tema pero pero eso es bueno cuando pasa porque cuando pasa es que la conversación de manera orgánica se va moviendo y la gente la va moviendo y la verdad es que nos ha entrado porque hemos podido ahondar mucho no en el trama de las casas de apuestas que la verdad es que no se le pones bien entre el foco se está intentando poner no pero pero es un auténtico problema que a veces que claro con tanto riesgo internacional que era quedar sepultado no pero es un problema y existe y nada yo te doy las gracias por la perspectiva que nos has dado y me ha parecido un programa en ese aspecto interesantísimo la verdad pues que deciros ha sido un placer es más pasado volando la verdad es que han sido dos horas que hemos estado casi dos horas muy entretenidos y lo que nos quieras contar roberto si quieres si tienes algún que futuros proyectos tienes que quieres desarrollar ahora cualquier cosita de aquí te damos un minuto dos para que nos cuentes básicamente nosotros en mi caso junto con mi grupo de trabajo nos vamos a centrar en esta temática vamos a darle más amplitud al discurso creo que aquí hay que hablar mucho de precariedad hay que romper con esa con esa normalización de la precariedad de la gente joven creo que hay que centrarse insisto en redirigir las políticas públicas hacia la juventud española que llevamos un retraso de 20 años hay que ponerse las pilas y bueno alternativas de ocio alternativas culturales que las capas poblacionales con rentas bajas tengan acceso a la práctica deportiva y creo que es un drama que haya una barrera una barrera para que mucha gente pueda practicar deporte y esto lo estamos viendo aquí la cuba de madrid tan solo un 38 como dos por ciento de la gente de renta baja práctica actividad física este es un dato lamentable y tiene mucho que ver también con la obesidad infantil es que también somos líderes en las prevalencias de obesidad infantil en las capas poblacionales de rentas bajas así que en eso estamos en eso seguiremos y a seguir luchando y sobre todo haciendo frente siempre siempre al enemigo que está ahí fuera que no son los de dentro que están ahí fuera y que y que llevan corbata y van engominados y pretenden gobernar un país efectivamente pues nada muchas gracias roberto además tienes un canal no porque se lo están comentando por aquí de twitch de twitch efectivamente si tengo un canal de twitch suelo hacer entrevistas lo tengo un poco abandonado este último mes y medio pero porque no me ha dado tiempo y ahora estamos con las elecciones andaluzas y dentro de unos días bajo a cardo a un acto y es que no me da la vida para más pero sí sí tengo un canal de tweets en el que el año pasado hice entrevistas a deportistas de izquierdas que no es muy difícil encontrarlos pero los hay y este año pues me centré un poco más en periodistas gente mundo de la cultura que se posiciona con el tema de sobre todo de la extrema derecha y de los problemas de la herencia franquista que hemos tenido en este fútbol país pues ya sabéis a seguirle cómo se llama el canal se llama como yo súper rosa verdad que esa es tu cuenta de twitter también ahí el mundo a seguirle porque esto es muy importante a toda la gente que está un poco peleando contra la extrema derecha de favor de políticas de izquierdas no hacer comunidad y seguirles porque si no esto es una cosa que la extrema derecha tiene muy claro y si me permitís un poco de publicidad que estoy en el libro de miquel ramos es hombre o sea esto es imprescindible leerlo esto es imprescindible un antifascista tiene que leer esto siempre si tenemos que traer a miquel y pues es un poco nuestro padrino político aquí en esto muy bien pues pues nada roberto ha sido auténtico placer es muy interesante y esperamos tener en el futuro porque aquí no se puede ir solamente una vez encantado de estar aquí entonces muy bien venga buenas noches bueno roberto buenas noches adiós gracias hasta luego hasta luego y y y y y